Mañana ya la sangre no estará Al caer la lluvia se la llevará Cero y piel, combinación tan cruel Pero algo en nuestras mentes quedará Un acto así terminará con una vida y nada más Nada se logra con violencia ni se logrará Aquellos que han nacido en un mundo así No olviden su fragilidad Lloras tú, lloro yo Y el cielo también, lloras tú, lloro yo Que fragilidad, que fragilidad Que fragilidad, que fragilidad Un acto así, que fragilidad El j samh sleeves de la reserva Que fragilidad, que fragilidad Lloras tú, lloro yo Que fragilidad, que fragilidad Lloras tú, lloro yo y el cielo también Lloras tú, lloro yo, qué fragilidad, qué fragilidad, qué fragilidad Lloras tú, lloro yo, qué fragilidad, 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 qué fragilidad Gracias.